Ya vamos llegando a Gallos Grandes, era la neblina, lo que estaba no era lluvia, ahora sí que allá va mi compadito Y aquí vamos llegando, ahorita por ahí tronaron un cuete y bueno ya vamos llegando a Gallos Grandes Primera vez que andamos por acá y pues bueno muy contentos, ahorita nos agarró la neblina Dice el señor yo pensé que era lluvia, no es neblina, pues estaba el agua bien fría Y aquí está agradable, ahorita no está tan frío, pero ya vamos para allá Vamos a llegar, vamos a grabar todo este recorrido, esperemos subir mucho este video también Qué bonito está por acá, bien fresco, bien agradable, sentí más frío en el camino que ahorita Aquí como que está más acogedor, más rico Aquí vamos, aquí es de Gallos Grandes, ya se nos está haciendo noche A la noche vamos a, ahora sí lo que son las mañanitas Hoy Están trabajando los cohetes, están luceando Ya ahora sí que dos días de fiesta vamos a andar por acá grabando Aquí la puzadita Tiene que mostrar bardas rústicas Aquí está el comedor de bienestar, aquí del ejido Ahí tiene bastantes huevos y todo, está bien surtido Qué bonito Tiene adornadito todo aquí Y pues nuevamente agradeciendo a la señora Eloisa, señor Germán Rojas Ustedes están allá radicando en Texas, pero son originales de aquí Mira cuántas casitas estás Detrás está muy bonita, muy rústica Es la primera vez que estamos aquí grabando para Escuelas y Caballos Y qué bueno que es con la Virgen del Carmen Este Hay disculpen, íbamos a echarnos una canción de ahí Ando un poco afónico Pues también de las mojadas, ¿verdad? Pero mira qué bonito se siente aquí Estar en lugares nuevos que no habíamos venido Y pues bueno, buenas noches Aquí estamos Gallos grandes O la calle Ponce Es que esto ha sido opaco En la noche de repente lo que hizo es que se va a agarrar otros colores O sea opaca Oye, pues está grande, yo pensé que estaba chiquito aquí No está más grande Todos tienen, en la calle principal todos tienen esa barda rústica Es cañita, es lo que está, es caña ahí Y una muchacha no se la van a robar por el camino Mira Ahí voy, que me cae Mira que van a ser el rostro Vamos a ver hasta dónde llegamos aquí Voy a grabar todo este camino, este recorrido Porque no sé si se da ya en vivo Yo no tengo señal ahorita Pero vamos a tratar de subir el video ahorita lo más pronto posible Le voy a enseñar con la carretilla Vamos a ver qué lleva la carretilla ahorita Toda la calle, desde que entramos está esta barda ahí empedrada Aquí llegamos a una tienda Vaya buena paca Buenas, buenas, buenas noches Mira, hay más gente ahí, claro Aquí llegamos No sé por dónde está la iglesia, pero estamos para allá Que ha ido, buenas, buenas Hola, hola, hola Hola, qué ha ido Qué grande Dale el sombrero Hoy nomás Ah, ya vamos llegando por acá Vamos a seguir Ahorita ponemos el otro video Ahorita ponemos el otro video Gracias.